¡Hola! ¡Feliz Navidad! Hay que invitarlo con los amigos, con la familia, con San Bundo. ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! Ha hablado Uriel Zuaga, el taxi tienda navideño. Disfruto la vida de invitar ya porque hay que tener en cuenta que en el año hay dos días que no se puede hacer nada. Que será ayer y el mañana. Vivamos el presente, vivamos el ya, antes que sea demasiado tarde. Yo hago estas actividades porque el hecho de un amanecer día es un día de fiesta. Porque yo tuve un accidente en Utenas y estuve 52 días en la UCI. Y yo soñé que tenía un taxi tienda bar temático. Tienda porque no me catuco, porque no tranquilo. El temático es que dependiendo de la fecha, regó el carro por ejemplo. Hoy, en diciembre, tengo organizado el carro. En Jaroid, te pongo orejas y cola, envía el padre, la madre, el muñeco, por lo mejor dice todo. Un hongo, las luces y el pesebre. Desde adentro está organizado toda la Navidad. Dándole alegría a todos los usuarios que ingresan a este vehículo. El vehículo es que ese es un arco con las antenas del vehículo de radio teléfono. Le puse las luces, un hongo que significa alegría, ambientación y tengo el pesebre encima del vehículo. Y la parte interna, interior, tengo organizado el carro toda la Navidad, está dándole alegría a todos los usuarios que ingresan a este móvil, el móvil navideño. ¿Qué dice la gente cuando...? Feliz, dice que nunca se han transportado un vehículo tan bonito, tan pequeño. Y los niños siempre dicen, papá, es el que es lo más lindo que yo conozco. Y eso me da más alegría para ir trabajando para la gente. Aquí en la parte de atrás tengo otro pesebre ilustrado con lo que se reviene. Y la gente, yo digo, no es tan grave. La vida es como un chococón, hay que quitarlo antes de que se denrisa, allá va, sí, sí, sí. Lo hago para permitir alegría a la población. No me vea. No me vea, pala, 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 pala. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. ¡Gracias!